La flota poderosa de aeroplanos consistía de tres tipos alemanes, Janker y Henkelbombas, que no se desplazaban en la ciudad, bombas que se llevaban de 1.000 lbs. Y se calculó que más de 3.000 lbs. de aluminio incendiary proyectiles se desplazaban. Los cazas, entre tanto, se alejaban del centro de la ciudad en dirección a la campiña para ametrallar a quienes se refugiaban en los campos. Toda la ciudad estuvo al poco en llamas, salvo la histórica Casa de Juntas con sus ricos archivos de la raza vasca. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!